Manta está lista para recibir a los turistas que deseen vivir el feriado sobre el nivel del mar Para deleitar el paladar, iniciamos este viernes 12 de agosto en la playa San Mateo con el festival del Picudo a partir de las 9 horas Un poco más temprano a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo el tercer Open EcoCuy 2016 en la playa de Santa Marianita La competencia se desarrollará hasta el domingo 14 El mismo viernes, nuevamente en la playa San Mateo El festival Mateo Beach Fest tendrá convivitados a Greco, Grupo Santos, Grupo Cabana y Verde 70 Esto a partir de las 14 horas, organizado por Víctor Chiriboga El grupo Papachango será el encargado de clausurar el feriado el domingo 14 a partir de las 17 horas en la playa de Santa Marianita organizado por Gabriel Londoño Estamos en la zona cero de lo más bello del Ecuador Con tu visita, Manta se levanta Alcaldía de Manta